Podemos calificar los resultados del primer semestre del año como excelentes. En términos de ingreso, hemos logrado crecer casi un 19%, desde los 86 millones del año anterior hasta los más de 102 millones en este primer semestre. En términos de vida normalizado, hemos logrado igualmente crecer más de un 20%, hasta algo más de 8 millones de euros, por unos 6,7 millones de euros del semestre del año anterior. En cuanto al origen de nuestro crecimiento en ingresos, el gran grueso proviene de nuestro negocio orgánico. De los casi 19 puntos de crecimiento, 17 provienen del orgánico. Sin embargo, hemos seguido adquiriendo empresas con una política sólida de adquisiciones, fruto de la cual hemos sido capaces de adquirir compañías en mercados como el de Alemania y el de México. Y por otra parte, hemos logrado ser capaces de mejorar nuestro portfolio en ciberseguridad con una nueva adquisición igualmente. En términos de nuestro negocio internacional, nuestros ingresos en el primer semestre han sido de 10 millones y medio de euros, por algo menos de 6 millones en el mismo periodo comparable del ejercicio anterior, lo que representa un 76% de crecimiento. Estos resultados tienen un mayor valor, si pensamos que los hemos conseguido en un contexto complicado y de incertidumbre. Por un lado, tenemos un contexto económico mundial donde tenemos todos los problemas geopolíticos que todos conocemos y por otro lado, hemos tenido un contexto de tipos de interés elevados que siempre lastran todo tipo de negocios. Por último, agradecer, como no puede ser de otra manera, a nuestros clientes por la confianza que depositan en nosotros y a nuestro equipo por su esfuerzo y compromiso con la compañía. Y mirando al futuro, vamos a seguir trabajando para lograr un crecimiento sostenido, sostenible y rentable.